Música Dios hermanos y hermanas, amigos, que gusto volverles a ver su hermano y amigo en Cristo, Sergio Guevara Vega les damos una cordial bienvenida a este hermoso tiempo que hemos denominado el tiempo con Dios deseamos de veras con todo nuestro corazón que el mismo sea de bendición para ustedes como lo ha sido para su servidor y creemos que para muchas personas también gracias a Dios por esta oportunidad y bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿qué les parece? tomen sus Biblias allí en el libro de Ezequiel, capítulo 32, versículos 17 al 32 Ezequiel, capítulo 32, versículos del 17 al 32 y el tema de esta breve y sencilla meditación es viviendo el reino de los cielos así que, antes de la lectura de la Biblia ¿qué les parece si ponemos este tiempo en las manos de nuestro Señor? oremos quiero Dios en el nombre precioso de Jesús te alabamos, te bendecimos te damos toda la gloria y toda la honra Señor gracias por la oportunidad que nos das de poder pues contemplar Señor este día y sobre todo Padre Santo el poder tener este tiempo donde apartamos para estar a solas contigo te suplicamos Señor que tu palabra Señor llegue a lo más profundo del corazón de todos aquellos que estarán viendo y escuchando Señor este mensaje oramos para que este siervo inútil mengue para que tu Señor crezcas en el nombre precioso de Jesús oramos Amén y Amén Ezequiel capítulo 32 versículo 17 al 32 vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios en esta ocasión Amén 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 que el Señor bendiga la lectura de su palabra bueno es una porción de la escritura muy complicada es más hasta como que da miedo verdad tanta muerte y yes y desolación bueno al final de cuentas recordemos que desde el capítulo 32 el profeta Ezequiel pues está pues advirtiendo con algunos juicios de parte del Señor pues a ciertas pues a ciertos reinos verdad hacia las personas y bueno termina el capítulo 32 precisamente con eso con una impresionante este que podemos decir impresionante y hasta terrorífica verdad enseñanza del Señor para cada uno de nosotros y obviamente también para aquellos tiempos para aquellas personas específicamente precisamente para pues para Egipto para las personas para el faraón donde a manera de un gran jefe pues al final de cuentas un funeral describe la condición tan tremenda del juicio del Señor que iba a caer sobre Egipto y bueno de veras que muchos comentaristas piensan que es una porción muy extraña muy complicada si está llena de muchísimas cosas pues desgarradoras verdad tristes y bueno es complicadísimo y bueno cuando estuvimos leyendo llorando y compartiendo este mensaje con otros comentaristas que estuvimos analizando bueno pues surge una pregunta que tiene que ver todo esto con nosotros en estos momentos verdad que tiene que ver esta historia de faraón de Egipto con nosotros bueno déjeme decirles algo con todo mi cariño tiene que ver mucho muchísimo aunque parezca tétrico extraño todo este pasaje tiene mucho para cada uno de nosotros para aprender el Señor es muy claro y sus enseñanzas tienen que ser muy pertinentes para nuestras vidas y déjeme podemos encontrar a la luz de esta porción algunos principios que podemos aprender en este pleno siglo XXI de lo que aconteció hace miles de años atrás específicamente a esas personas vamos a ver algunos principios que el Señor nos muestra a través de este porción lo que podemos encontrar como primer principio es que todos los seres humanos pasaremos como bien lo decía el rey David por el valle de sombra de muerte si me queda muy claro todos y cada uno de nosotros tendremos que pasar tarde o temprano precisamente por esto obviamente no comparándonos con las circunstancias que estaba viviendo faraón y todos los habitantes de Egipto ¿por qué? porque era un juicio de parte de Dios ahora puede ser también como decía el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Corinto hablando específicamente cuando estaban ministrando la cena del Señor dice que el apóstol Pablo menciona que ya algunos estaban dormidos algunos estaban enfermos y sabes si era una situación muy complicada prácticamente Dios también ejerció su juicio a esas personas que tomaban la cena indignamente ¿por qué? porque había personas que llegaban a la iglesia en Corinto pues ahora sí que hasta como bien hemos dicho como placas de trailer hasta atrás y todas mugrosas ¿verdad? y hace mucho llegaban a la iglesia en aquel entonces pues ahora sí que menospreciando la importancia de la cena del Señor obviamente Dios ejerció su justicia y bueno por eso Pablo dice muchos han dormido ¿qué significa eso? bueno tiene una connotación muy interesante que significa han muerto sí puede ser no siempre es así no podemos determinar que las personas que mueren hermanos amigos familiares o personas en general que mueren es porque Dios ejerció su juicio por algo que hicieron no no me queda muy claro me queda muy claro todos lo que sí puedo aprender de todo eso es que todos tendremos que pasar por esto por esa circunstancia por eso bien decía David aunque ande en valle de sombra de muerte pues estaba pasando una situación complicada y eso es sabes cuando veo esos principios al final de cuentas pues viene cierta paz no es miedo no es terror porque a veces mucha gente dice es que el antiguo testamento mucha muerte hasta da miedo no 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 son advertencias a nuestra vida de hecho precisamente otro rey otro rey el rey Salomón que él estuvo indagando sobre la vida misma y él quería encontrar como el propósito de la vida y bueno él quería ser feliz como muchos muchas personas dicen es que yo quiero ser feliz pastor bueno Salomón perdón Salomón indagó mucho inquirió mucho y vio algunas opciones para que entonces poder ser feliz y miran lo que dice ahí en su libro de Eclesiastes capítulo 2 versículo 16 dice porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio es el mismo principio todos tenemos que pasar aún los sabios las personas eminentes en cuanto a conocimiento pues van a pasar por este valle de sombra aún también con todo el respeto y la palabra que voy a usar y con todo respeto a las personas como normalmente dicen ignorantes sin educación pues también pasarán es lo que está diciendo el rey Salomón todos vamos a pasar por esto y obviamente ahí está la primera enseñanza el escritor bíblico del Hebreos dice en el capítulo 9 27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio me queda claro vamos a morir todos bueno cuidado eh porque hay una gran promesa también en este punto en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 18 el apóstol Pablo dice algo precioso porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos para siempre con el señor es una gran promesa una gran promesa y fíjate que es muy interesante que el apóstol Pablo en el versículo dice luego nosotros los que vivimos es muy interesante porque obviamente cuando Pablo estaba escribiendo esta carta Pablo estaba vivo había hermanos personas que habían fallecido ya pero hay una gran promesa una esperanza para el cristiano el regreso de Jesús por toda su iglesia aún por aquellos que están muertos entonces en ese tiempo Pablo estaba vivo y dice bueno los primeros que van a resucitar fueron los muertos y van a ir con Jesús luego nosotros o sea él se incluye quienes los vivos vamos a ir obviamente ya pasó muchísimo tiempo y Pablo murió Pablo murió o sea pasó por el valle de sombra de muerte ahí está se aplicó lo que decía David se aplica el principio pero para usted y para mí que estamos todavía vivos puede ocurrir esto en un momento en un abrir y cerrar de ojos oímos esa trompetota y vámonos de aquí o sea no morimos ¿se dan cuenta? pero eso solamente el Señor sabrá el Señor sabrá cuando va a regresar Jesús se acabó mientras eso no suceda entonces tú y yo tenemos un principio rector de vida pues llegaremos a morir pues haz punto puedes orar hoy al rato en unos minutos no lo sé nadie tiene la vida comprada por eso el primer principio es aplicable todos vamos a tener que morir y eso me llena de tranquilidad ¿ok? segundo principio que puedo ver tenemos que aprovechar el tiempo definitivamente la Biblia todo lo que es el Antiguo Testamento bueno toda la Biblia más bien dicho toda la Biblia es ¿cómo podemos decirlo? sé que es la palabra de Dios sé que es inspirada por Él pero ¿sabes? también es un recordatorio para tu vida y para mi vida de cómo vamos a vivir así de sencillo si usted analiza cada uno de los aspectos de este pasaje se va a dar cuenta que tanto Faraón como todas las personas que vivían en Egipto pues obviamente vivieron como ellos quisieron al final de cuentas bueno puedes hacer lo mismo hoy tú puedes hacer lo mismo puedes hacer lo que quieras de veras puedes hacer lo que quieras no me queda la menor duda tú puedes hacer lo que quieras el Apóstol Pablo lo dijo todo me es lícito todo me es permitido ya sé que estás pensando pero no todo te conviene sí pero para aquellas personas pues que quieren hacer lo que ellos quieren esa frase y esa parte no les importa la frase es no todo conviene eso no me importa lo que me importa es cómo voy a vivir hoy lo que me hace feliz lo que me agrada lo que me gusta lo demás sale sobrando el segundo principio es este al final de cuentas debes aprovechar los tiempos las horas los minutos los días que puedas tener aquí Pablo lo dijo muy bien en Efesios capítulo 5 versículo 15 al 17 mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios versículo 16 aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor no seas un necio una persona necia es aquella persona que no entiende que no valora que no pone de alguna manera ciertos como podemos decir ciertos límites en su desenfreno de vida cuando Pablo dice mirad pues con diligencia es un mandato muy importante fíjate como estás viviendo fíjate que es lo que estás haciendo pon muchísima atención y te vas a dar cuenta que si te pones atención hay muchas cosas de veras muchas cosas que tú y yo hacemos que no deberíamos de hacer que nos roban mucho el tiempo por eso a veces decimos ay se acabó el día no terminé lo que tenía que hacer claro porque porque no aprovechamos el tiempo la aprovechar sabes que viene una palabra muy interesante que es redimir redimir y la palabra redimir significa comprar y sabes cuál es la connotación es hermosísima pero también tremenda es exactamente la palabra que se usa con lo que Jesús hizo Él nos redimió de nuestros pecados ¿qué significa eso? pagó por nuestros pecados y no pagó con monedas con su propia vida es como un sacrificio se dio si ponemos la palabra comprar sacrificio entonces es tenemos que comprar sacrificar bien el tiempo la razón es obvia porque los días son ¿qué? malos y la palabra malos viene de la raíz griega diábolos que significa diablo ¿y qué es lo que quiere el diablo? deshacer la obra de Dios en tu vida y en mi vida entonces ¿qué hace? te pone distractores ¿para qué? pues para que no hagas lo que Dios quería hacer y a veces no son cosas malas son cosas buenas pero descuidamos lo que Dios quiere por lo que uno quiere o por lo que los demás quieren es interesante e importante por eso dijo Pablo miren así que fijémonos cómo estamos utilizando el tiempo cómo estamos invirtiendo precisamente las 24 horas que Dios nos da estamos redimiendo comprando sacrificando algunas cosas o simplemente estás haciendo lo que tú quieras tercer principio súper rápido vive este entonces fíjate bien todos vamos a pasar por la muerte dos aprovechar el tiempo entonces es muy interesante el tercer principio vive este día como si fuera el último día de tu vida vive este día como si fuera el último día de tu vida ¿cierto? y es verdad porque ni tú ni yo sabemos si el día de mañana vendrá y será una realidad para ti y para mí por eso hoy tienes que vivir como si fuera el último día de tu vida quizás la pregunta sería ¿cómo vivirlo entonces? te voy a dar rápidamente acabo de compartir esto aquí en el campus lo más verde es en la iglesia y de veras fue una cosa que a mí en lo personal me encantó y bueno estoy tratando de llevarlo a la práctica ¿qué debes de hacer? ¿cómo debes de vivir? en primer lugar es agradece agradece a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida sí agradecele a Dios agradecele a Dios cada oportunidad que tengas el día de hoy porque estás vivo porque puedes ver porque puedes escuchar porque puedes tocar porque estás vivo a lo mejor te falta alguno de los sentidos no importa pero estás vivo y ese es un regalo maravilloso por eso vive agradecido Pablo lo entendió muy bien primera de Tazolincenses capítulo 5 versículo 16 y 18 estar siempre gozosos orar sin cesar dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús tres mandamientos estar siempre gozosos orar sin cesar y dar gracias en todo no importa las circunstancias que tú y yo estemos pasando dar gracias en todo David dijo en el Salmo 33 versículo 16 al 22 el rey no se salva por la multitud del ejército no escapa el valiente por mucha fuerza que tenga vano para salvarse el caballo la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar y aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles la vida en tiempo de hambre nuestra alma espera a Jehová nuestra ayuda y nuestro escudo es Él por tanto en Él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado sea tu misericordia ojo Jehová sobre nosotros según esperamos en ti vive agradecido este día no importa las circunstancias no importa el dolor no importa lo que estás sufriendo vive agradecido porque en Él está puesta nuestra confianza y en Él estamos esperando segunda actitud rápidamente regocíjate en el Señor regocíjate agradece y regocíjate Filipenses 4.4 regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos de hecho déjame decirte una cosa Filipenses es una carta que se le ha denominado la carta del gozo o de la felicidad que impresión si y se repite mucho capítulo 3 versículo 1 por lo menos dos dos pasajes capítulo 3 1 por los demás hermanos gozaos en el Señor capítulo 4 versículo 10 en gran manera me gocé en el Señor y si tú recordarás y si no recuerdas o no sabes te comento algo las circunstancias que tenía Pablo cuando escribe Filipenses son diferentes a las suyas se las miras definitivamente sabes que estaba esperando a que lo llamaran para que lo mataran y estaba esperando el momento para que lo ejecutaran y entonces imagínate cómo pasó su vida resentido amargado frustrado etcétera no gozo gozo y murió con gozo no encontramos ningún ápice de resentimiento o amargura en la carta de Filipenses ni en la vida de Pablo por eso hazte agradecido y dos regocíjate y por último concéntrate en la grandeza de Dios y no en los problemas que puedes tener el profeta Habacuc nos dice lo siguiente en su libro Habacuc capítulo 3 versículo 17 al 19 aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no de mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales o sea no hay nada absolutamente nada versículo 18 con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar igual que todos los demás que Pablo y que todos los personajes de la Galera de la Fe tenían dos cosas problemas conflictos situaciones complicadas pero su vida estaba llena de gozo es una paradoja el gozo digo el sufrimiento las angustias los problemas coexistiendo con el gozo en la vida del cliente es una paradoja pero es una realidad vamos a tener problemas así pero hay gozo también porque el gozo viene de Dios ¿qué decía aquí Habacuc? aunque no haya nada aunque no haya esto yo me gozo yo esto yo espero Pablo decía lo mismo todos decían lo mismo ahí está así que mira con esos principios yo te hago la pregunta la vida es tan valiosa es hermosa y muchas veces no la aprovechamos porque en lugar de hacer esto llenamos nuestra vida de enojo llenamos nuestra vida de amargura llenamos nuestro corazón de resentimiento llenamos nuestro corazón de sentimientos de culpa llenamos nuestro corazón de falta de perdón te digo una cosa el que llenes tu vida con eso no puedo llamarle vida no le puedes llamar vida porque te estás consumiendo tú solo eso te va a consumir y te va a llevar muy pronto al primer principio a la muerte probablemente haya una persona a la que tú tengas que perdonar no importa lo que te hizo pero tú tienes que perdonar porque el perdón te libera te da vida una persona que no perdona una persona que tiene amargura resentimiento enojo o ira en su vida por muy cristiano que se diga no puede experimentar la vida abundante de Jesús cerra tus ojos quizás hay un momento para reflexionar en cómo estamos usando nuestro tiempo y si nos damos cuenta lo estamos usando no para Dios para guardar rencor celos envidia amarguras hacia alguien creo que es un buen momento para reflexionar y y con Dios pedirle perdón a Dios pero también perdonar y soltar Dios en el nombre de Jesús ayúdanos te pedimos perdón porque no hemos vivido como tú quieres te pedimos Señor tu ayuda para que podamos Señor vivir y experimentar lo que Jesús ofrece la vida abundante no permitas que el rencor la amargura el resentimiento la falta de perdón se anide en nuestros corazones danos el valor la fuerza la interés para poder soltar perdonar y seguir adelante poder nuevamente reconstruir esos puentes que se han destruido con una persona ayúdanos a ser arquitectos constructores de puentes una vez más en tu gracia en tu poder en tu misericordia para enriquecer nuestras vidas oro por todos incluyo mi propia vida para que nos ayudes dándote gracias en el nombre de Jesús amén y amén que el Señor nos ayude y podamos seguir aprendiendo de su palabra usted continúe en su tiempo devocional quizás tenga que orar hacer llamadas hacer cosas hágalo Dios va a bendecir su vida y Dios se va a engranecer en su vida nos estaremos viendo en la próxima ocasión y solamente les recuerdo que se acerca ya nuestro congreso de jóvenes así que les invitamos a que vean este video y sobre todo para que nuestros jóvenes usted los anime para que puedan venir a nuestro congreso que Dios nos siga bendiciendo nos veremos en la próxima ocasión que onda como están todos los chicos de PIP satélite estoy muy emocionado de comentarles que este sábado 16 de abril voy a estar con todos ustedes en su congreso de jóvenes la verdad yo crecí en esa iglesia yo me bauticé en esa iglesia entonces tengo recuerdos muy muy alegres de lo que he vivido con ustedes y pues es un honor ahora poder regresar entonces el sábado 16 de abril voy a estar con todos ustedes y también el domingo 17 voy a estar compartiendo en la reunión de jóvenes así que no te lo quieres perder por favor invita algún amigo alguna amiga que no conoce acerca de Jesucristo queremos presentarles el mensaje los invitamos a que nos acompañen y pues nos vemos en abril a que nos vemos Gracias.